bienvenida a este nuevo vídeo mi nombre es rebeca menluz yo soy estudiante de las enseñanzas de unión de jeff y salía en twin flash universe para la unión armoniosa de llamas gemelas también soy terapeuta transpersonal soy coach transpersonal de alineamiento con tu alma maestra de meditación vipassana y maifunes maestra de yoga y de reiki también soy escritora y conferenciante premio atlantis y hoy te voy a compartir algo súper súper importante en este camino hacia la unión con tu llama gemela y es o tu plan o el de dios a veces parece fácil cuando nos dicen tú que elegirías el plan de dios o el plan de tu ego o el plan de tu mente y dirías a no yo claro el plan de dios no que bonito suena que suena como que soy buena persona voy como no voy a seguir el plan de dios bueno hasta que te pones de frente a ello y esto lo vamos viendo en nuestro viaje cuando empezamos a que no nos quede otro remedio que para avanzar tengamos que soltar nuestras expectativas y nuestro plan y ahí nos damos cuenta realmente realmente que no es tan fácil yo quería hacer este vídeo porque me pasaba esta mañana varias veces es como que he pasado por este mismo trabajo de tener que soltar mis expectativas mi plan y en ello hacerlo con pataleta como con con desapego no llorando no esa parte que se va esa parte de ego que se va que tenía esas expectativas que tenía ese plan para mí que era como el deseo de mi ego no y voy a poner el ejemplo de lo que me pasaba esta mañana que como digo he pasado varias veces por ello y es como que cada vez profundizas más hasta que ya lo sueltas del todo y es que yo cuando vine aquí me divorcié yo tenía un plan yo tenía un plan para mí que era un plan que llevaba con él durante mucho tiempo y era bien mi plan es hacer este trabajo abrir mi centro como tenía antiguamente en mi otra ciudad y encontrar una persona de cierta edad con ciertas digamos cualidades físicas fuera no física sino de personalidad vamos a decir más bien y formar una familia con esa persona y trabajar juntos bien ese no era el plan de dios el plan de dios era otro entonces me encontré con que sí que es cierto que yo dije dios pero sobre todo quiero realmente conocer el amor el amor real no y quiero una persona muy consciente a mi lado quiero una relación consciente quiero una relación real no entonces dios me puso a mi llama que para nada tenía que ver con mi plan es decir me presentó a una persona que estaba casado con hijos de una edad superior a la que yo más o menos en mi mente tenía físicamente diferente a lo que yo también tenía en mi mente y como el antítesis en apariencia la antítesis de mi manera de pensar mi manera de yo me he sentido o me he creído desapegada sobre todo a nivel familiar me he sentido que he luchado siempre por mi libertad y dentro sí que había una parte así no de que he luchado siempre por mi libertad de que he querido siempre seguir no lo que todo el mundo hacía sino buscar una manera diferente porque yo era como que sentía que había una manera diferente y que veía que la gente realmente no era feliz y que no era posible no creía en todo eso había algo que no creía en esa forma de vida de la mayoría de la sociedad y me encuentro con mi llama gemela que estaba haciendo lo mismo que toda la sociedad esas creencias tan antiguas y yo era como en shock no y yo dios no este no es mi plan o cuando dios me fue guiando para que fuese llevando mi trabajo hacia otro lugar no y empezar además a complementar mi trabajo con otros trabajos para aprender más cosas y además enfocarme en un trabajo que me fuera preparando también y tomara la decisión de hacer todo para prepararme y formarme para coach de ascensión que es en lo que estoy ahora trabajando para poder formarme en ello más a fondo y en profundidad y yo no era mi plan y he llorado y he pataleado por todo esto porque yo no era mi plan ese ni prepararme para eso ni que mi trabajo evolucionara hacia ese lugar sino que era montar aquí un local para seguir dando clases de yoga para dar mis terapias como las daba antes y resulta que todo me fue moviendo me está moviendo cada vez más fuerte hacia ese otro lugar y me ha costado mucho renunciar a pero yo quería y dios no para allá pero yo lo que no para allá no es muy importante que sepas que vas a tener que entregar tus planes a dios para avanzar en este viaje algo que yo cuando me encuentro y tengo que entregarlo y duele y me escuece y lloro y es como que se va una parte de mí y suelto todas las expectativas de cómo debe de ser el viaje y las expectativas de cómo debe de ser mi llama y esto decir es que si fuera mi llama gemela respondería a mi mensaje más cariñosamente por ejemplo o yo lo que quería era una pareja consciente así no esta mierda no lo digo muchas veces es como que discuto con dios que me estás haciendo no pero en el momento en el que suelto y elijo y digo no elijo el plan de dios porque hay algo en mí que confía y tiene fe de que dios sabe lo que está haciendo y porque es esta persona y no otra cuando dios me dice cuando yo le digo pero dios es que no me gusta nada y ahí hago mi corazón que le ama totalmente es como incomprensible no entiendo nada no y cuando veo mi corazón de los es que a mi corazón le encanta no y suelto el ego y suelto la mente y eso es lo que en realidad tenemos que entregar a dios entonces puedo ya escuchar y sentir a dios como sé porque es esta persona confía en mí porque es tu persona perfecta porque yo te he creado y tú eres la persona perfecta para él porque yo también le he creado a él y os he creado juntos y sois perfectos el uno para el otro no y ahí ya descanso en la verdad y es como que suelto y digo vale te entrego tú sabes lo que estás haciendo dios te entrego mis planes te entrego mis expectativas te entrego todo lo que había en los deseos de mi mente y te lo entrego tú sabes lo que es lo mejor para mí y ahí de repente empieza a pegar como más puedo notar como mi viaje se acelera no como avanzo con mi llama gemela como de repente se genera en mí como más profundidad conmigo misma con mi relación con dios en el que entiendo que es un darme a dios continuo es un entregarle todo a dios y un sentirme y dios siempre me recuerda olvídate de lo que está sucediendo fuera amate en esta situación que necesitas hacer en esta situación para sentirte en paz que es siempre amarte no que necesitas darte a ti que no te estás dando siempre te anima al ejercicio del espejo dios lo dice dios por lo menos yo como lo siento es no te preocupes por lo de fuera sé que es muy loco parece muy loco solo céntrate en que te hace sentir que te hace sentir y eso es lo que yo hago y ahí es donde empieza a moverse lo de fuera hacia otros hacia otros lugares que no te esperas y dices guau de repente hablas con tu llama gemela y dices guau como está creciendo como yo claro vamos en la misma página o madre mía no como qué profundidad estamos ganando hoy he podido ser honesta y decir esto y vaya él ha respondido muy parecido no entonces esto es lo que hace el trabajo interno dios te recuerda eso y que confíes y tengas fe en que su plan es mucho mejor sabe muy bien lo que está haciendo sabe muy bien lo que tiene para ti sabe muy bien como si puedes ser feliz yo he tenido que soltar eso el creer que voy a ser feliz si consigo mis expectativas son mi plan de tener eso que yo creía en mi cabeza que quería tener de una persona así o asado y tal y no sé qué y mi mente se creía que con eso yo no lo sé en el fondo y es tener la humildad de decir pues dios yo me creía que con esto iba a ser feliz y batar o que mi plan por ejemplo si si tu plano o tenías planes o te encuentras en una situación en la que tus planes era pues estar como estaba yo casada y que ese matrimonio fuera y ya con tus hijos y ya sentarte y de repente aparece tu llama gemela pues vas a tener que entregar todo eso a dios vas a tener todo que entregar todo el pasado ahora estás en otro nivel ahora estás en otro momento de tu vida y eso estuvo bien y ahora lo tienes que entregar a mí me pasó y tienes que ir entregando todo tu pasado también porque ya no está sucediendo y tienes que sanar todo lo que tengas que sanar dios es lo que te dice yo sé lo que te conviene y lo que te conviene es sanar y lo que te conviene es mi plan porque dios te ama el ego no se ama a sí mismo tu mente no te ama no se ama a sí misma por lo tanto todo lo que te va mandando como expectativas es para que no logres el amor eso es lo que me he dado cuenta y por eso lo tienes que entregar y confiar en el proceso y confiar en dios y confiar en ti en tu divinidad en la divinidad que hay en ti y en tu llama gemela porque estás siempre siendo todo perfecto aunque tu mente te diga lo contrario tu mente siempre te va a estar diciendo lo contrario así que entrega tu mente a dios salía es algo que dicen mucho entrega tu mente a dios entrega para que la purifique suéltala y vete al corazón pero entrega tu mente a dios entrega lo todo y eso es lo que te va enseñando este viaje así que vas a elegir tu plan o el plan de dios yo cada día elijo el plan de dios es una elección que tienes que hacer cada día y el plan de dios es que estés con tu llama gemela aunque tú no entiendas por qué tu llama gemela te le presenta como eso que ven tus ojos tus apariencias y que va en contra de lo que tu ego te pueda decir luego no tiene ni puñetera idea es también le tienes que entregar es lo que realmente tienes que entregar todas esas ideas que tu ego tiene sobre tu llama gemela sobre el camino sobre el proceso sobre ti mismo sobre tu vida sobre todas las cosas así que esa es mi invitación por supuesto te anima que eliges a que elijas el plan de dios aunque no lo entiendas dios si lo entiende no necesitas entender nada tu ego no lo va a entender tu mente no lo va a entender pero tu corazón sabe muy bien que puede confiar en el plan de dios de acuerdo así que suelta las expectativas entrega los deseos de tu ego y solamente a tu trabajo interno para abrirte cada vez más a escuchar al amor a escuchar tu corazón a escuchar a dios esa es mi invitación de hoy espero que pueda contribuir este vídeo para tu camino nos vemos en el próximo vídeo y como siempre te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas tener información del trabajo que hago a nivel personal si lo que quieres es trabajar con tus miedos trabajar con si tienes ansiedad trabajar con tu ansiedad y trabajar en la liberación emocional trabajar en todo lo que es las heridas emocionales súper importantes te dejo ahí el programa si quieres una sesión conmigo también te dejo el link aquí y te dejo también muy importante el curso gratuito de amor propio de ocho lecciones eso es esencial que le hagas si no lo has hecho todavía te recomiendo que lo hagas y si estás comprometido comprometida para ir a con tu llama para la unión con tu llama gemela te dejo abajo en la descripción de este vídeo más cositas de nuestro grupo de facebook por supuesto el libro de jeff y salía primordial eso primordial grupo de facebook de llamas gemelas la información de tu influencia de los recursos gratuitos que tienes indispensable también curso gratuito de jeff y salía para llamas gemelas todo lo que puedes conseguir dentro del grupo todo a los recursos y todo el soporte que obtienes dentro del grupo y en la página de tu inflación de todo te lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo que pases un gran día y